A veces siento que ya no puedo más, que la carga se hace fuerte para mí. Me pregunto dónde estás, por qué me siento desmayar. Ayúdame, Señor, de ti dependo para continuar. Siento que todo, todo se derrumba en mi interior. Veo cómo el enemigo se levanta como río. Pero tu palabra a mí me dice, no temas, porque el Espíritu de Jehová levantará banderas. Yo me levantaré en el nombre de Dios. Yo me levantaré con poder y unción. A mí nada me detendrá. Guerrera soy y voy a pelear. Yo me levantaré en el nombre de Dios. Yo me levantaré con poder y unción. A mí nada me detendrá. Guerrera soy y voy a pelear. A veces siento que ya no puedo más, que la carga se hace fuerte para mí. Me pregunto dónde estás, por qué me siento desmayar. Ayúdame, Señor, de ti dependo para continuar. Siento que todo, todo, todo se derrumba en mi interior. Veo cómo el enemigo se levanta como río. Yo me levantaré en el nombre de Dios. Yo me levantaré con poder y unción. A mí nada me detendrá. Guerrera soy y voy a pelear. Yo me levantaré en el nombre de Dios. Yo me levantaré con poder y unción. A mí nada me detendrá. Guerrera soy y voy a pelear. Yo me levantaré en el nombre de Dios. Yo me levantaré con poder y unción. Yo me levantaré con poder y unción. Porque conmigo anda el león. Yo me levantaré. Yo me levantaré. Yo me levantaré con poder y unción. Porque conmigo anda el león. Yo me levantaré. Yo me levantaré con poder y unción. Yo me levantaré con poder y unción. Amén, esa es la alabanza, espero que les haya gustado y que sea de bendición para todos ustedes Nuevamente esta es la vencedora para todos ustedes, que Dios les bendiga